El procedimiento que se realizó anoche, hemos encontrado, como ya se ha mencionado, un trípode que corresponde a un armamento de calibre bastante considerable, es una ametralladora A.L. Browning, el trípode estaba en poder de estos criminales, lo dejaron abandonado, y nosotros asumimos que ellos están con ese armamento en su poder. Y también ya en el transcurso de la pesquisa que hicimos hoy, del recorrido que hicimos aquí en el área, hemos hallado dos mochilas abandonadas, que son bastante grandes también, que seguramente... ¿Qué contenían del león? Aún no hemos podido verificar su contenido, debido a que estamos aguardando que la fiscal Sandra Quiñones se haga presente, de tal modo a que se pueda verificar, pero en estas circunstancias ya se está trasladando esa evidencia a Concepción, a la fiscalía, para que ella pueda disponer su verificación. ¿No decían las víctimas que fueron liberadas de que las mochilas eran grandes y pesadas las que...? Es así, ambas mochilas son bastante grandes y tienen un cierto peso. Desconocemos aún el contenido, pero para nosotros siempre es positivo encontrar este tipo de evidencias, porque siempre aportan a la investigación. Gracias. 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 Gracias.